Para concienciar y conservar los ambientes costeros, IH Cantabria ha instalado dos estaciones de monitorización COSNAP en los jardines de Piquillo, en Santander. COSNAP es una iniciativa global de monitorización ciudadana en la que la comunidad nos ayuda a nosotros científicos a monitorizar los cambios en la playa. Eso se hace a partir de fotos sacadas con sus móviles desde una estación COSNAP instalada en uno de los extremos de la playa. A partir de esas fotos sacadas por la comunidad, podemos extraer información muy relevante para la gestión costera, cómo puede ser la posición de la línea de costa y cómo ésta cambia a lo largo del tiempo. El mayor valor de esta iniciativa está en la sensibilización y en la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la playa. Además, también se promueve el turismo local, ya que esas fotos tan bonitas que sacamos de la playa se comparten en las plataformas de las redes sociales. En España específicamente ya contamos con unas 22 estaciones instaladas en la costa del Mediterráneo, en la costa de Cádiz y en la costa de Galicia. Sin embargo, hasta la fecha no había estaciones instaladas en las playas de Cantábrico. Estas primeras estaciones consisten en dos bases que hemos instalado aquí, en los jardines de Piquillo de la ciudad de Santander. Con estas dos estaciones podremos monitorizar la posición de la línea de costa, tanto del Sardinero 1 como del Sardinero 2. Hemos elegido la playa del Sardinero al ser la principal playa urbana de la ciudad de Santander y nos encontramos en un lugar privilegiado, los jardines de Piquillo. Es un lugar bastante frecuentado tanto por los locales como por los turistas y además esto es un promontorio rocoso con suficiente altura que nos permite visualizar toda la playa. La monitorización es un proceso bastante sencillo. Debemos seguir tan solo los dos pasos que se describen en los carteles informativos que tenemos en las dos estaciones. Aquí tenemos por un lado sacar una foto sin zoom desde el soporte para el móvil y a continuación subir la foto. Os invitamos a participar activamente en esta iniciativa. Si eres un turista visitando el Sardinero o si eres un visitante frecuente de esta playa, saca una foto cada vez que vengas y compártela con nosotros. Tu contribución es esencial para la investigación y preservación de este espacio costero.